Música Estamos acá en su santuario a los pies del cerro Kuta, donde ella se apareció y tuvo en sus brazos a una pobre pastorcitas. María, recuérdense bien, siempre se presenta y se aparece a personas pobres y humildes. Y esa niña fue la primera devota y misionera de la Virgen, cuando con su dedito la indicó a sus padres y al doctrinero de la comunidad, y ya está en el cerro, la Virgen está. Esa niña esta mañana también nos sigue indicando que la Virgen verdaderamente está acá, esperándonos con amor de madre, esperando que nosotros volvamos a la casa como sus hijos. Las imágenes y las abocaciones de la Virgen María de los distintos santuarios hacen referencia a una aparición como Urcupiña o a un misterio de la Virgen, por ejemplo, la Asunta, la Inmaculada como Cotoca, la Mamita de Cotoca, o algún prodigio, algún milagro que la Virgen ha realizado o alguna virtud de la Virgen María. Pero llama la atención que todos los pueblos y naciones la consideran y la aman como su propia madre. Esto, ¿por qué? Signo claro de la cercanía, del cariño y de la ternura que la Virgen María emana para todos nosotros. Esto se expresa en los detalles de cada imagen, miren qué bonitas, ni una es igual que ellas. Flores, colores del hábito, el tono hasta de su tez, hay aquí también una imagen negra de la Virgen, de todos los pueblos, blanca, morena, de todos los colores. Y esto refleja los rasgos de la región y de la población donde surge el santuario, donde ha nacido esa devoción. Pero siempre no olvidemos que es una sola persona, es siempre la Virgen María, madre del Señor, del Salvador y madre de todos nosotros. Pero claro, a cada uno le gusta representar la madre como él sueña su propia madre. Por eso que la revestimos de tantas maneras distintas y la sentimos como nuestra. Desde ya varios días y hasta la octava de la fiesta, un inmenso número de devotos como esta mañana, han llegado, llega y llegará en peregrinación de toda Bolivia y del exterior, aquí a Urcupiña. Y la peregrinación al santuario es un verdadero canto de esperanza, un canto de esperanza que nos recuerda que nuestra vida de cada día es una continua peregrinación. Somos peregrinos acá. ¿Y hacia dónde caminamos? Hacia la meta definitiva que es la casa de Dios Padre. Donde María Asunta ya está gozando y donde junto a su Hijo Jesús nos está esperando. Nuestra llegada al santuario es un encuentro de amor y de alegría. A ver, ¿no nos alegramos cuando encontramos nuestra madre? Yo pienso a tantos migrantes bolivianos cuando regresan, la alegría, si es que todavía tiene la mamá, de poderse encontrar. Nuestra mirada se coloca sobre la querida imagen de nuestra madre. Nos emocionamos hasta derramar lágrimas de desahogo, de consuelo, pero también de alegría. Y dejamos nosotros en su regazo la carga de nuestros sufrimientos y pena. Le confiamos también nuestros sueños y esperanzas. Y le pedimos su protección por nuestra familia, por la salud de nuestros seres queridos. Pero también por la paz y por la integración del país y por tantos otros motivos y necesidades. También, por supuesto, agradeciendo los dones recibidos. Bien sabemos que la Virgen María escucha y atiende con amor de madre toda súplica sincera y humilde. ¿Cuántas historias de conversión, de reconciliación y perdón, cuántas sanaciones espirituales y físicas, y cuántos dones recibidos que miles y miles de peregrinos podrían contar? Pienso de no equivocarme en decir que muchas personas en los santuarios han reencontrado o renovado su fe y han vuelto al Señor. María está siempre pronta a ayudarnos, como os dice el Evangelio que hemos escuchado. María se levantó y fue rápidamente hacia la región montañosa en una ciudad de Judea. Ella, que estaba embarazada de Jesús, corre apurada hacia una aldea de la montaña de Judea para ponerse, ¿a qué? Al servicio humilde y generoso de su prima Isabel, que también estaba esperando familia. Ella, que era una mujer ya anciana. Y nosotros, en las festividades de la Virgen María, y de manera particular en la festividad de la Asunta, en ese momento la miramos que vuelve a correr para alcanzar, y ya no la montaña de Judea, sino la montaña de Dios, cruzar el umbral de la patria serestre, encontrar fielmente el rostro del Padre, y gozar de la compañía de su Hijo Jesús, vestida de sol con la luna bajo sus pies, una de las imágenes está de la Inmaculada, y en su cabeza una corona de dos estrellas, como dice el texto de Apocalipsis. Ella ha sido la primera criatura humana llevada al cielo con todo su ser, cuerpo y alma, y en ser introducida en la gloria eterna de Dios. En el Evangelio de la Asunta se dice, Dios no quiso que por obra del Espíritu Santo, con Simeón Suceno, el autor de la vida, conociera la corrupción del sepulcro. No quería Dios que su madre muriera, y que fuera enterrada en la iglesia oriental, y antiguamente se utilizaba una linda expresión. Se hablaba de la dormitio virginis, es decir, la dormición de María, no la muerte. María se durmió y fue llevada al cielo. ¿Por qué? Porque el autor de la vida que ella estaba llevando en su seno no podía ser contagiado por el mal, y por eso que desde el momento de su concepción fue sin pecado, y por eso no pasó por un ataúd o por un sepulcro. Este es el gran privilegio que Dios ha reservado a la madre de su hijo, como ella misma proclama en presencia de su prima y que acabamos de escuchar. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, también nuestras generaciones, estamos aquí esta mañana, porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí, en ella una pequeña campesina de Nazaret. Dios ha cambiado la historia de la humanidad. Por eso la Asunción es la fiesta de la esperanza, de nuestra esperanza. La alabanza de María se vuelve el canto de toda la humanidad, de todos nosotros, la humanidad entera, que nos alegramos en ver al Señor que se inclina sobre nuestra debilidad y pequeñez para llevarnos al cielo junto a ella. Pero es la fiesta también de la alegría. María es la figura y primicia de la iglesia, dice el prefacio de hoy día. Figura, imagen, como una de las imágenes aquí, primicia, la primera, el anticipo y el primer eslabón de una inmensa cadena de fieles que gracias a la muerte y resurrección de Cristo gozan ya y gozarán de la vida para siempre. El don más grande que nosotros podríamos imaginar. Y en esa cadena yo pienso a tantos papás y mamás, nuestros abuelos que ya están con María en el cielo. Ella pero ha sido la primera que ha abierto ese camino. Pero también hoy es la fiesta de la victoria. Victoria de la vida sobre la muerte, del bien sobre el mal, de la luz sobre las tinieblas. Y miren que hoy también en el mundo el mal extiende sus tentáculos, la neblina del pecado que muchas veces envuelve nuestra realidad. Pero el pecado y el mal que se expresa también en el hambre, la pobreza, la injusticia, la violencia, las guerras, el racismo, el narcotráfico, el machismo, tanto mal que está ahí presente. María asunta pero es la respuesta a esta situación de muerte y nos garantiza de que el Señor de la vida, de que su Hijo tiene la última palabra, no la muerte, no el pecado, y que gracias a la fe en Jesús resucitado se abren también para nosotros las puertas de la vida. Fiesta también de la integración, lo hemos escuchado también en la introducción de esta Eucaristía. La Virgen de Urcupiña en 1998 fue nombrada por el gobierno patrona de la integración nacional. La madre que une a todos los hijos de las distintas regiones de Bolivia en una sola familia. Creo que esta es una tarea de las madres en todas las familias. ¿Cuánto sufre una madre cuando sus hijos están divididos? Ante la violencia, enfrentamiento y divisiones lamentablemente presentes entre regiones, grupos y sectores en nuestro país, María nos llama a romper las cadenas de resentimiento, de rencor, del odio y de la venganza. A nada valdría llegar a este santuario de la Virgen María, madre de la unidad y de la integración, si no perdonamos, si no nos reconciliamos con Dios y entre hermanos de la misma tierra y del mismo pueblo de Dios. María esta mañana como madre amorosa nos anima y nos guía a dar pasos para una convivencia en paz y en la hermandad, sin discriminaciones ni miramientos sobre los cimientos de la verdad, de la justicia, la libertad y el amor, comenzando por nuestra propia familia, porque también en nuestra familia hay miramientos, odios y divisiones en nuestros barrios, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades. Además, la Virgen se ofrece a ayudarnos a cumplir la voluntad de Dios. Ella dijo sí a Dios si gracias a ese sí nosotros tenemos la salvación. Y ahora nos pide que también nosotros digamos sí al Señor como ella, un sí fiel y generoso todos los días de nuestra existencia. Y decir sí a Dios es decir sí también a los hermanos, es ponernos al servicio de los demás como ella se puso al servicio de su prima y de los apóstoles también cuando acompañaba a Jesús como discípula. Por supuesto, en particular al servicio de los pobres y marginados. No olvidemos que todo lo que vivimos en esta tierra, acordémonos bien esto, todo lo que vivimos nosotros aquí en esta tierra tiene valor de eternidad. Aquí nosotros construimos nuestro paraíso o la vida eterna. Pero también podemos construir la muerte, el infierno, la muerte para siempre. Depende de nosotros todo lo que hacemos en cada día. Dirijámonos ahora con confianza a la Virgen María con todo el cariño que le tenemos. Ella que es madre de la unidad e integración y pidámosle es una oración de la víspera de la Asunción. Esta oración tan bonita. Danos días de paz. Vigila sobre nuestro camino. Vigila sobre nuestro camino. Haz que veamos a tu Hijo llenos de la alegría del cielo. Amén. 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 Amén.